Aprovechamos para hablar de un banco que es un emblema de Bahía Blanca, el Banco Nación. Han finalizado las pericias que han determinado que el incendio que se produjo a fines del mes de julio en esa institución fue accidental. Esto por lo menos lo refleja el informe que llegó a manos del juez federal Walter López Dacibla. Ya han declarado además los efectivos policiales que se encontraban de custodia y los bomberos que llevaron adelante todos los trabajos. El día del siniestro y también las pericias posteriores. El edificio está en plena etapa de reconstrucción, va a demandar algo más de un año este trabajo, pero lo importante es que ya hay obreros trabajando en lo que será la lenta reconstrucción que permitiría reabrir el banco en su sede natural cuando cumpla 100 años esta institución el año próximo. Mientras tanto, mañana va a quedar habilitada la sede provisoria que se ha mejorado, que se ha acondicionado en calle Bransen a metros de calle Chiclana. Desde mañana ya comenzará a operar en ese sector una forma de atender a los clientes que desde que se incendió el banco están moviéndose por distintas sucursales como la de Guillamitre, la de Ingeniero White y demás. Mañana entonces habilitan calle Bransen para aquellos clientes del Banco Nación que han sufrido las consecuencias como los empleados también por incendio originado a fines de mes de julio.